Que los mariachis vengan a compartir mis penas Arránquense muchachos con la primer canción Por cada una que canten yo abriré una botella Para ir afinando la voz del corazón Comiencen por cantarme el rey de José Alfredo Luego de Cuco Sánchez fallaste corazón Que al fin en este mundo todos somos arrieros Y en el camino andamos cantándole al amor Que suenen las trompetas, las guitarras, los violines Vamos a que le fuego también al acordeón Y por favor repites mariachi antes de irte Esa canción que dice Por tu maldito amor Comiencen por cantarme el rey de José Alfredo Luego de Cuco Sánchez fallaste corazón Que al fin en este mundo todos somos arrieros Y en el camino andamos cantándole al amor Que suenen las trompetas, las guitarras, los violines Vamos a que le fuego también al acordeón Y por favor repites mariachi antes de irte Esa canción que dice Por tu maldito amor Por tu maldito amor